Desde la Plaza Primera Junta, ubicada en el corazón del barrio Yapeyú, empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes. Lo hacemos saludando a Lorena Godoy, que cumplió años el pasado 21 de abril. Le dejan un cariño muy especial su amiga Mara Vallejos y sus compañeras del SAPS del barrio Itatí. La primera nota tiene que ver con el 50 aniversario del Museo de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal. El diálogo es con su director. 50 años, yo pensaba que 50 años es mucho tiempo y en realidad para una institución que tiene que durar toda la historia es un número mínimo. Porque todo lo que tenemos acá pasa a ser patrimonio de todos los correntinos y nuestra función principal es conservarlo, restaurarlo. Pero me parece un número más que interesante para homenajear a todos los que hicieron el museo lo que hoy es una institución, orgullo de todos los correntinos. Así que estamos en eso, homenajeando a todos aquellos que han trabajado para el museo en estos primeros 50 años. ¿Cómo es este patrimonio dorado? El patrimonio dorado es el nombre de la muestra que tiene un resumen del gran patrimonio que tiene el Museo de Bellas Artes, 560 obras y apenas mostramos 120 obras. Fue un trabajo arduo y estoy seguro que en algunos puntos no lo hicimos bien, porque más quisiéramos exponer todo el patrimonio porque todo el patrimonio es valioso. Pero bueno, tuvimos que hacer esta curaduría en la cual trabajó todo el personal del museo, Elisa Martínez, Patricia Turpin, Rubén Ramírez, la gente de la biblioteca, Horacio Picasso y Mariana Torres. Sí, fue un trabajo bastante arduo para elegir apenas 120 obras del patrimonio. ¿Una exposición que va a durar hasta cuándo, Francisco? Una exposición que va a durar hasta el 18 de mayo para empezar a trabajar por la muestra de los 100 años del Teatro Vera. La calle San Juan está de fiesta este año, así que bueno, nada, muchísimo trabajo y mucho que tiene que ver con el patrimonio, gracias a Dios, porque quiere decir que está cambiando el concepto del correntino y empieza a haber un verdadero valor en aquello que es su esencia, que es el patrimonio. Levantemos las copas imaginariamente por estos 50 años del Museo Vidal y qué lindo que sos el director, te toca ser el director en este momento tan especial. Sí, es una responsabilidad grande, pero yo no creo que el mérito sea mío, es el fruto del trabajo que hizo desde aquel primer director hasta este momento, así que hoy la fiesta es para toda esta gente. Felicidades. Muchas gracias y feliz cumpleaños.